Contacto a diario con la gente, con su sentir, esencia y realidad Contacto es lo diferente, portavoz, la gente de la actualidad Contacto a diario con la gente, con su sentir, esencia y realidad Contacto es lo diferente, portavoz, la gente de la actualidad Contacto es lo diferente, portavoz, la gente de la actualidad Contacto con Enrique, Rodríguez Boca, contacto con Enrique Buenas tardes amigas y amigos televidentes, me sorprende Goyito con las cosas que está haciendo hoy Bienvenidas, bienvenidos todos, no se rían Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial Dándole la bienvenida a Luis Ugueto, Luis Ugueto, escritor Productor audiovisual, productor de la vida Porque primero, antes de comenzar con el libro Vamos a hablar de la vida de Luis Ugueto, quien es Luis Ugueto Este libro que está acá, homenaje a Felipe Pirela Felipe Pirela, lo que es la vida Cámara 7 De Santillana, ¿no? Auditorial Santillana Aguilar Aguilar Se dio Aguilar de la editorial Santillana De la editorial Santillana Bueno, bienvenido Luis a Maracaibo Me comentaba Luis que ya había sido presentado este libro en nuestra ciudad Igualmente en Barquisimeto, no sé, en otras ciudades Pero estuvimos leyéndolo estos últimos cuatro días Y coincidimos que Luis estaba aquí en Maracaibo Y aprovechamos pues el programa para compartir con él y con nuestros televidentes Bienvenido hermano Gracias, gracias Ya he estado en varias oportunidades aquí en Maracaibo Haciéndole la, haciendo trabajo para promocionar el libro Estuvimos el año pasado, en septiembre Se hizo la presentación formal aquí en la biblioteca del Estado Y nos fue bastante bien Hicimos una gira de medios Y en Maracaibo han tratado bastante bien el libro Las ventas han sido buenas Igual que un documental que salió al mismo tiempo del libro Que se llama El hombre detrás de su música Que es un trabajo donde yo aproveché de poner en la calle una serie de informaciones Y de puntos de vista que surgieron luego de que ya este libro estaba hecho Porque el libro sobre Pirela, esta es una reedición La primera vez se hizo con El perro y la rana Que es un fondo editorial pequeño del Estado Y se vendió muy bien En dos o tres meses los mil libros que se hicieron se habían vendido Entonces hubo la idea Una persona que es editor en Santillana Que se llama Luis Barrera Linares Leyó el libro Le gustó y se puso en contacto conmigo Y comenzamos a hacer los trámites para que se publicara en este sello Y lo hemos dicho en estos últimos meses En las presentaciones que hemos tenido Que esta es la primera vez que un libro de música popular como este Es editado por una gran casa como es Santillana Porque normalmente los libros de música son editados por fondos muy pequeños O si no por el mismo autor Se sacan quinientos y mil libros Y ya hasta ahí queda Pero el libro de Pirela ha tenido el respaldo de una transnacional como lo es Santillana Y ha llegado a muchos sitios en el país Y ha tenido buenas ventas, de verdad que sí ¿El lanzamiento fue en qué? En el 2 de julio del año pasado El día de la muerte de Pirela en Caracas Y en septiembre ya estábamos aquí en Maracaibo Fuimos hace poco a Barquisimeto a hacer una presentación también Una gira de medios y presentación del libro Y nos fue excelentemente bien Además Barquisimeto, así como el Zulia Es una ciudad que tiene muchas historias Está por lo menos todo lo que ocurrió en el Festival de la Voz de Oro Desde 1969 hasta bien entrados los 70 La ciudad es melómana Sí, esos fueron acontecimientos musicales extraordinarios aquí en este país Y en Maracaibo, en cualquier esquina hay una historia Uno camina por el centro de Maracaibo y ve el Hotel Victoria Donde se quedaban todos los artistas Y donde además sucedió el encuentro de Jorge Beltrán con Pirela En 1959, a finales de año Y en ese momento fue que él lo contrató los peniques Hoy ya se conocían de Caracas Pero fue exactamente en ese sitio, en el Hotel Victoria Que hoy está muy abandonado Y es un sitio que mucha gente le pasará por frente Y no saben el significado que tiene Y de hecho está Ondas del Lago, la calle Comercio Ahora Luis, tú eres una persona bastante joven Has estado ligado a los medios, ¿no? Sí, bueno, yo en un comienzo, hace 10 años yo era operador Operador de radio, operador al aire Después fui operador de grabación Y eso en La Guaira, yo soy de La Guaira Con lo que sucedió allá en el 99 Me vine a vivir para Caracas Y trabajé en radios también aquí Y comencé a hacer programas de música Música de los años 40 y 50 Música de baile y boleros Que eso ha sido siempre mi especialidad ¿Y de dónde entran hace el gusto por la música? La música que no viviste tú, pues, naturalmente Claro, bueno, pero eso es como dice Yo siempre digo la misma cosa Eso es como decía Duke Ellington, ¿no? Hay música mala y música buena Él decía música buena y música del otro tipo La música buena se va quedando Y la mala se va secando con el sol Claro, no trasciende Pero Felipe envejeció muy bien La música de Pirela envejeció muy bien Hoy en día es clásico Es como si estuvieras escuchando a Francinatra Ahora, es más respetado Más recordado No sé si más querido Por lo menos a través de los medios de comunicación En Puerto Rico Felipe Pirela Pregunto esto porque Por lo menos Montaner, que es nuestro amigo Nos dice mucho que Que los puertorriqueños son muy consumidores de la música ¿No? Sí Ahora, él que vivió Hizo su carrera fuerte La hizo en Puerto Rico Puerto Rico y Estados Unidos Estados Unidos, Nueva York Y las ciudades latinas Hay un hecho que trata de reivindicar el libro Y es que Pirela fue uno de los artistas latinos De más éxito en Estados Unidos Antes de contestar lo que me estás preguntando Te refiero a una conversación que tuve Hace poco con un cantante cubano Que hizo carrera en Estados Unidos Y grababa para un sello Que se llamaba Gema De los hermanos Álvarez Guedes Ese es un sello que Estaba muy vinculado también a Velvet Velvet lo distribuía aquí en Venezuela José Pagé José Pagé Él me contaba que ellos llegaban a los teatros Estamos hablando de 1970 y 71 Pasaban de un teatro a otro en limusina Y actuaban en grandes teatros en Nueva York Hacían gira por todos los Estados Unidos Y Pirela era un artista Que sin haber salido ya al escenario La gente estaba aplaudiendo Y tenía un público extraordinario en Estados Unidos En todas las ciudades donde había público latino Y esas son cosas, fíjate Y esos eran años en los que Pirela en Venezuela No estaba ni pegado ni mucho menos Estaba más bien relegado de la radio Y afuera estaba gozando de muchísima popularidad Y la gente aquí no sabía nada Hoy en día igual La música de Pirela se vende muchísimo en Estados Unidos Se vende mucho en Puerto Rico En Puerto Rico no se venderán Se venderán más de 100 discos en alguna tienda Más de 100 discos a la semana de 100 o 200 discos a la semana de Pirela En una tienda de un señor llamado Viera Rafael Viera Que es un personaje muy ligado también a la salsa Y es muy famoso Yo les he preguntado Cómo se manejan los números de las ventas De los discos de Felipe Y me dicen que eso es efectivo Suena de noche y de día Y vende muy bien Igual que en los Estados Unidos El documental que yo hice El hombre detrás de su música Se vende a través de una compañía Colombiana que se llama YoYo Music Ellos lo venden en el exterior Y en estos días me escribieron de Atlanta Lo habían comprado en una tienda por allá Y daban muy buenos comentarios del documental La música de Pirela ha viajado Y se vende en cualquier parte del mundo Y se vende muy bien ¿Cómo lograste reunir material para ese documental? Bueno ya teniendo el libro tenías Claro ya estaba a la base de la investigación Los contactos Sí Y yo soy sonidista Como te estaba diciendo Entonces toda la parte del sonido la hice yo Inclusive hasta las propias cámaras Es un documental que no tiene la intención De ser una joya de la cinematografía nacional Y mucho menos Porque se hizo además con una cámara de mano Y con luz natural De iluminación El sonido sí es Muy buen sonido Pero Y fue editado